La primera temporada de Claudio Bravo en el FC Barcelona está superando todas las expectativas. El pasado sábado en el nuevo Arcángel, el portero chileno batió otro récord tras mantener su portería cero ante el Córdoba. Y es que Bravo suma ya 21 partidos sin encajar gol en Liga BBVA, una marca que nadie había alcanzado con la camiseta azulgrana. Hasta ahora se repartían el récord Víctor Valdés y Andorizu Bizarreta. Ambos arqueros dejaron la meta empatida en 20 ocasiones. No hay duda de que Claudio Bravo se encuentra en un gran estado de forma. Solo han cajado 19 goles en 35 partidos. Va directo hacia el trofeo Zamora. Y aún le quedan tres jornadas para seguir sorprendiendo con sus números. Voz de venta y Andorizu Bizarreta.